Grande es nuestro Dios Naciones todas cantemos a Él Con alegría démosle honra Demos honra, gloria y honor Al poderoso, al gran yo soy Cantemos con jubilón Exaltemos a nuestro Dios Que se escuche con devoción Que se escuche nuestra adoración Grande y poderoso eres tu Señor A ti es el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso te alabamos hoy Grande y poderoso eres tu Señor A ti es el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso te alabamos hoy Santo, no tú eres santo Solo tú eres santo Mi Señor Digno de que te alabemos De que te exaltemos Mi Señor Grande es nuestro Dios Digno de que te alabamos hoy Digno de que te alabamos hoy Que exaltemos a nuestro Dios Que se escuche con devoción Que se escuche nuestra adoración Grande y poderoso eres tu Señor A ti es el honor A ti es el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso te alabamos hoy Grande y poderoso eres tu Señor A ti es el honor Fuerte y majestuoso Dios maravilloso te alabamos hoy Santo Santo No tú eres santo Solo tú eres santo Mi Señor Digno de que te alabemos De que te exaltemos Mi Señor